¡Ale! 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 ¡Bienes, bienes! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale a las amigas de los dedos, señor! ¡Eh! ¡Ale, knowing! Fájate lindo, ya se me ofreció Y por eso nos sentía En su juan ley se pasa por ti Por mi cual, por Guadalajara, por los tanques y sobrancitos, y también por más vellas que van. Por la batia se va a dar dinero, pero se necesita valor. Porque igual y nunca bendezco, no se permite ni tu pelón. Siempre viento en mi parte de pellejo, por las leyes lo coge el patrón.